Yo no sé si es mi tarde para ti Quiero desociar la comedia No me sirve más que en fin Yo no sé por decirme nuestro error Ya me perdoné, me vengo de las agujas del dolor Y el alma en voz se corre Se deja y contará Y lo que mandó en la llave Mi corazón no quiere dar Hoy es mi tarde Este es un día especial Quiero tener otra oportunidad Vivo, es un salto montaje Y el vuelvo aquí Y el faro en las ruedas Y elну orgen Ahora me vine Es tan confuisa como ande Solo la juzión Uno da ilusión Y es tan fácil y de amar En el mundo hay que decirme No te amo los días, no te amo más en la fin, no quiero por no pasar, no es un día, no es un día, no es un día, no es un día especial. No te amo los días, no es un día, 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 no es ¡Gracias! Este es un día especial, quiero caer en otro punto de mirar Víjimos sin salado por la vida, y hoy me voy a ver, 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 y hoy me voy a ver Y hoy me voy a ver, y hoy me voy a ver